las cifras que le daba a conocer hace unos momentos es lo cuantificado hasta el día de ayer. Ahora vamos a actualizarlas gracias al informe que brinda la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red, en donde usted podrá tener el dato exacto de las personas damnificadas de las viviendas que han resultado con daños de las carreteras y los puentes que hasta este momento se está evaluando entonces los procedimientos a seguir para poder resolver cada uno de estos problemas, ya que muchas comunidades se encuentran totalmente incomunicadas. ¿Qué es lo que ha dejado IOTA en el territorio nacional? Hasta este día a las 8 horas con 30 minutos se sabía de 132 mil 826 personas afectadas, 10 mil 734 personas evacuadas, 4 mil 27 personas albergadas, 27 albergues que funcionan en Altaverapaz, Izabal, Quiché y también allá en el oriente en Zacapa, 5 personas desaparecidas, 4 personas heridas, 2 fallecidos, 1.381 viviendas con daños, 12 carreteras afectadas en Baja Verapaz, Huehuetenango, Izabal y Zacapa, 2 carreteras dañadas en Izabal y Zacapa, 12 puentes afectados en Chiquimula, Izabal y Zacapa, 5 puentes dañados en Chiquimula, Izabal, Quiché y Zacapa. Es lo que se conoce hasta el momento, son las cifras que las autoridades de la CONRED han actualizado en este día. A las 8 horas con 30 minutos ellos dieron a conocer este boletín en donde actualizan cada una de las cifras y si usted se da cuenta son más de 130 mil personas afectadas en el territorio nacional, sobre todo enfocándonos en aquellos 10 departamentos de Guatemala que han resultado afectados de manera directa con el paso indirecto de la tormenta Iota. Hay que tomar en cuenta que esta situación ha provocado lluvias que no han cesado allá en Izabal, en las Verapaces, en Zacapa, incluso también se tiene el conocimiento que en el departamento de Jalapa también las lluvias han sido bastante pertinentes no han cesado, lo cual ha generado también que los ríos crezcan en su caudal y ocasionan lo que observamos en este momento, daños a la infraestructura, daños a los puentes, a las carreteras, dejando incomunicadas a miles de personas. La ayuda humanitaria se ha complicado en determinado momento podérselas llevar a estas personas ya que no hay acceso por tierra y por aire también se complica por el mal estado del clima. Estaremos monitoreando cada uno de ellos. Por favor, usted sigue en sintonía de TN23. Recuerde que nosotros estamos comprometidos con usted para que se entere de todo el acontecer nacional para evitar que exista una desinformación. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que desde las orillas del río Motagua y su paso por el rancho, esto en San Agustín, a Casahuaslán, en el progreso, según varios vecinos, ese río no ha crecido demasiado y aún no representa algún tipo de problemas. También se ha dado a conocer que en las últimas horas, afortunadamente, en ese sector ha dejado de llover. Pero ¿cuál es la expectativa que se tiene al respecto? Vamos a enlazarnos rápidamente con nuestro compañero Amilka Rodas desde el Progreso para que pueda ampliarnos más detalles con relación a la situación climática y cómo están pasando toda esta situación de la tormenta Iota en el progreso. Adelante. Tenemos ciertos problemas al momento de comunicarnos en directo con nuestro compañero Amilka Rodas desde el progreso. Más adelante estaremos nuevamente abordando este tema, pero lo voy a poner en contexto a usted que está en sintonía. Le mencionaba precisamente hace unos momentos, los vecinos de San Agustín a Casahuaslán, allá en el progreso, han manifestado que no han observado una mayor crecida del río Motagua. Sin embargo, sí ha crecido un poco su afluente, pero no para alarmarse. Ellos están tranquilos hasta este momento y es que es lo mejor, no alarmarse de más y seguir las instrucciones de las autoridades de la Conred, estar atentos de lo que dice el incibume. Vamos a trasladarnos de nuevo con nuestro compañero Amilka Rodas desde el progreso. Adelante. Gracias compañero, nos encontramos acá a orillas del río Motagua, jurisdicción del municipio de San Agustín a Casahuaslán. Como podemos observar, pues el río ha bajado su caudal según personas que trabajan en esta área, en la extracción de arena, pues ellos han podido realizar su labor. Hasta el momento, pues se nos ha dado a conocer que el río, pues no ha crecido con gran intensidad. No ha habido peligro para los vecinos que viven a orillas de este río acá en la comunidad de El Rancho, tampoco para los vecinos de El Jícaro y San Cristóbal a Casahuaslán. Lo que sí hemos podido observar en un recorrido de kilómetros cincuenta al ochenta y cinco es de que ha dejado de llover. También se ha podido observar en la carretera la poca circulación de transporte pesado. Esto debido a que el daño de la infraestructura vial en el departamento de Zacapa, pero acá en lo que es el departamento del progreso en el paso del río Motagua por este municipio de San Agustín en la comunidad de Rancho, pues las personas han podido trabajar quienes se dedican a esta labor de extracción de arena. Según ellos comentan, pues que el río en esta localidad, pues no ha aumentado su caudal y les ha permitido trabajar. Es por eso que podemos observar que estas personas pues tienen el valor y debido a la necesidad que tienen de poder obtener el sustento diario, ellos se arriesgan cruzándose el río. Excelente, Amílgar, gracias por la información. Observamos entonces parte del riesgo que algunas personas les ha tocado que sobrepasar ante esta situación, ya que de una u otra forma deben salir de ese lugar que los pone totalmente en riesgo. Llama mucho la atención ver cómo las personas aún así prácticamente se arman de valor para poder pasar ese río, obviamente por necesidad, porque tienen que salir de allí, pero lo mejor es esperar a las autoridades y que ellos le digan a usted qué proceso debe usted seguir bajo las normas de seguridad respectivas y evitar que la corriente de estos ríos pueda usted arrollarlo. En algunos lugares les ha tocado que transitar así, como observamos, en balsas, en lanchas, porque está totalmente inundado. Pareciera de película estas escenas, pareciera que no es cierto, pero créame que la realidad de lo que sucede en nuestros alrededores. Una pausa, volvemos enseguida. ¡Gracias!